Recomendaciones de ejercicio para personas hipertensas Primero, el ejercicio cardiovascular debe ser de intensidad moderada más de 5 veces a la semana o más de 5 días a la semana de duración 30 minutos mínimo por día Segundo, el ejercicio de fuerza dos sesiones a la semana que involucre los grupos musculares más grandes como la espalda, el glúteo o el muslo Y finalmente, el ejercicio de fuerza Involúcalo en todas las sesiones sea de trabajo cardiovascular o de fuerza